El colapso de la vivienda se ha convertido ahora en el principal tema de conversación desde que comenzó el año, creando pánico entre los propietarios de vivienda en los Estados Unidos. Las cosas habían empeorado desde el 10 de marzo, cuando los dos bancos colapsaron en una semana. Como propietarios de vivienda, todos estamos amenazados cuando la economía está en riesgo, especialmente porque estamos pagando las tasas de hipotecarias. Y las tasas hipotecarias se han duplicado desde el principio de 2022. Ahora estamos pensando, ¿puedo pagar todas mis hipotecas? ¿Puedo sobrevivir esto? ¿Perderé mi hogar? Sé que eso realmente es problemático. Por lo que en este video, les contaré las tres cosas que deben hacer sobre el colapso de la vivienda. Hablaremos sobre las tasas de interés, la economía y otras cosas que necesitas saber como propietario. Realmente conozco tu lucha. Hay muchos videos en YouTube que incluso empeoran la situación y nos hará entrar en un pánico, aún más sin siquiera enseñarnos las cosas que necesitamos saber sobre el tema. Así que investigué a fondo para hacer y resumí las cosas que debemos entender como propietarios de vivienda. Así que comencemos. Número 1. Entender las tasas de interés. Es esencial entender este tema. Ya incluso un ligero aumento en la tasa de interés tendrá un impacto. Significado en nuestros bolsillos. El aumento de tasas de hipotecarias es un dolor de cabeza. Masivo para los propietarios de viviendas. La tasa hipotecaria promedio actual de un fijo a 30 años es de aproximadamente 7%. Esto ha duplicado su nivel a principios de 2022. El costo promedio de una hipoteca de tasa fija a 15 años también ha aumentado a 6.06%, en comparación con 2.43% en enero de 2022. Imagínese que tiene una casa que vale $500,000 dólares. En promedio, si ha estado pagando $2,100 por su hipoteca al principio de 2022, ahora estará pagando $3,300 con la tasa hipotecaria actual del 7%. Eso es más de $1,000 dólares de la cantidad de lo que estaba pagando en la misma casa. Ahora, con este salto gigante en las tasas de interés, debemos conocer los factores que lo afecten para ver si las tasas subirán y eventualmente bajarán. Hay tres factores principales que afectan intereses en las tasas hipotecarias. Primero, la Reserva Federal. Ahora, no me malinterpreten. La Reserva Federal realmente no establece el interés de su tasa hipotecaria. Es su decisión influir en la tasa de interés definitivamente. El papel de la Reserva Federal es monitorear el sistema financiero para garantizar una economía buena y en crecimiento. Y la tasa de fondos federales es la tasa de interés de los bancos y las cooperativas de crédito que se cobran entre sí por los préstamos a un día. Sí me has oído bien. Los bancos se piden dinero prestado unos a otros. Además, acuerdo con la ley, los bancos y otras instituciones depositarias deben mantener un cierto porcentaje de su capital total en su reserva para ayudar a garantizar su estabilidad y solvencia. Los bancos que no cumplen con el porcentaje de reserva requerido piden prestado a otros bancos. Los préstamos y préstamos del mercado en fondos federales establecen las tasas de intereses o fondos federales. Y esta tasa de fondos federales afecta directamente a todas las mismas tasas en la economía, incluida la tasa hipotecaria. Cuando las tasas de fondos federales aumentan, presiona a las tasas hipotecarias para que incluso sean más altas que las actuales. Y sigan la última reunión del FOMC o del Comité Federal de Mercado Abierto, aumentando las tasas de intereses en un cuarto de punto. Continuarán aumentando las tasas para ayudar a desacelerar la inflación. Hola, soy Yasmin y ayudo a mil latinos con sus finanzas. Solo le crecería mucho si se suscribe y le presiona me gusta para crecer la comunidad. Y con todo eso regresamos con el video. Es por eso que el segundo factor que afecta la tasa hipotecaria es la inflación. Dos componentes esenciales de nuestra economía que se influyen significativamente entre sí son las tasas hipotecarias y la inflación. Como recordatorio, la inflación es el aumento de los precios de los bienes y servicios, lo que resulta en una disminución del poder adquisitivo del dinero. El costo de la vida puede aumentar debido a la inflación y el aumento de las tasas hipotecarias, lo que hace que la propiedad de la vivienda sea inacequible para unas personas. ¿Alguna vez te ha pasado cuando tus padres o abuelos te hablan de los precios de los productos de antes? ¿Te contaban historias de que podían permitirse tanto con solo un dólar y podían comprar café por cinco centavos? Pero hoy un dólar ya tiene poco o casi nada de valor. Pero eso es precisamente de lo que se trata la inflación. Entonces, ¿cuál es la conexión entre los huevos y las salchichas y las hipotecas? Las tasas hipotecarias están conectadas de lo que está sucediendo en la economía. A medida que aumenta la tasa de interés, los bancos encuentran una manera de pagar esa tasa de interés. Y cuando los bancos aumentan sus tarifas, las tarifas hipotecarias que se presentan en el banco también aumentan. Y si usted es un propietario de un negocio que ha adquirido un precio bancario, también se verá afectado. Y cuando los dueños de negocios pagan las tarifas de los bancos, también aumentan el precio de los productos. Crean un efecto domino y afectando la economía. Si tenemos altas tasas de inflación, las tasas de interés y las tasas hipotecarias también aumentarán. Lo que parece que las tasas de hipotecaria no bajarán todavía, ya que las tasas de intereses y las tasas de inflación siguen aumentando. Eso tendrá un gran impacto en la economía. Es por eso que el tercer factor que afecta a las tasas hipotecarias es la condición de la economía. Eso también nos llevará a nuestro segundo tema, que es entender la economía. Si desea comprar una casa, debe considerar su capacidad para poder pagar la casa. Por lo que un factor importante a considerar aquí es sus ingresos. Comprar una casa es una gran adición a sus gastos actuales que tiene que pagar cada mes. Entonces, el factor más importante sobre esto es cuál es su estado financiero actual, ya que es un gran compromiso. Si compró su casa hace mucho tiempo, con los dos factores que ya hemos discutido, podría comprar la diferencia entre lo que ha estado pagado antes versus ahorita. Por lo tanto, la economía debe ser fuerte y crecer para que pueda pagar continuamente por su hogar. Con la inflación, los precios están aumentando y si los salarios no aumentan, eso dañará el gasto de consumidores. El gasto de consumidores es la cantidad total del dinero que las personas y las familias gastan en una economía en bienes y servicios terminados por su propio uso y para que lo disfrute. Todas las compras privadas de productos duraderos, no duraderos y de servicios que se incluyen en las mediciones modernas del gasto del consumidor. El gasto del consumidor es un componente económico que apoya el ahorro individual, el gasto de inversión y la producción. Tienes que gastar dinero para sobrevivir. Tienes que gastar dinero para dormir cómodamente bajo de tu techo. Esta es la razón por que las economistas creen que el gasto del consumidor es el determinante más importante al corto plazo del desempeño de la economía. Cuanto más gaste el consumidor, más crecerán las empresas, impulsando el crecimiento económico. Según los datos, los consumidores ahora están gastando más dinero. Por lo que, dado el hecho de que la economía crecerá debido a este gasto, estamos en una excelente racha. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa si la verdadera razón por la que más personas gastan más dinero es solo que los precios son realmente altos debido a la inflación? ¿Cómo podría alguien permitirse vivir en un lugar donde los precios son altos, pero el salario es bajo? La gente tiene que gastar dinero para poder comer y pagar todas sus cuentas. Si los salarios siguen siendo los mismos, ¿de dónde sacarán el dinero que están gastando? Aquí entra el problema generalizado en todo el mundo, la deuda. Estamos gastando más dinero de lo que podemos pagar y a largo plazo nunca nos damos cuenta de que nos estamos ahogando en deudas. Entonces, boom. Cuando esto sucede, nunca nos permitimos comprar cosas. No podremos pagar nuestras hipotecas y no gastaremos más dinero porque no tenemos nada para qué gastar. Ahora mucha gente tendrá que vender su casa, tal como lo hicieron en el 2008-2009. Y de acuerdo con la ley de la oferta y la demanda, cuando la demanda disminuye, los precios caerán, ya que hay tanta oferta en el sistema, lo que causará una crisis financiera significativa cuando llegue el momento. Y para el tercer punto, ¿debería preocuparse por el posible colapso de la vivienda? Para determinar eso, tengo cinco preguntas para usted. Número uno, ¿tienes un trabajo actual? Número dos, ¿tiene un colchón de ahorro? Número tres, ¿puede pagar sus hipotecas mensuales? Número cuatro, ¿tiene fondos de emergencia? Número cinco, ¿no te estás ahogando en deuda? Si la respuesta es sí, entonces no tiene que preocuparse de que las casas se caigan siempre y cuando pueda pagar sus hipotecas mensualmente. No importa. Piénsalo de esta manera. Si compra un automóvil nuevo y realiza sus pagos todos los meses, en los próximos años, ¿qué es lo que más le importa? ¿Paga su automóvil para que no tenga más deudas o lo que el mercado de automóviles está haciendo actualmente? Por supuesto, no le importa lo que está haciendo el mercado de automóviles porque no le impacta cuánto tiene que pagar en su contrato de pago de automóvil. En cambio, si usted es alguien que quiere invertir o comprarse una casa, entonces debe poder permitirse cómodamente comprar esa casa en este mercado. Muchas personas le dirán que se espere. El mercado se va a estrellar y otros le dirán que compre una casa. Ahora porque la inflación y los precios de las viviendas continuarán creciendo. Así que quiero que mire su situación financiera actual y se asegure de poder pagar todos los gastos que vendrán con la compra de una casa. Pago inicial, costos de cierre, tarifas adicionales como inspección de la casa, remodelar su casa, solucionar pequeños problemas como reemplazar la alfombra, el aire condicional, necesitas un nuevo lavador o secadora. Todas esas cosas suman, independiente si vas a vivir en esa casa o alquilarás. Ahora dinero para tu hipoteca mensual. Muchas personas ahorran solo para el pago inicial, los costos de cierre y las respiraciones que necesitas para la casa. Pero lo que la mayoría de la gente no ahorra es en caso de que pierdan su trabajo o si están alquilando la casa y nadie quiere alquilar su casa en este momento. Es por eso que la mayoría de las personas pierden lo que trabaja tan duro para obtener. Así que por favor, protéjase. Ahorrar su dinero para una emergencia es tan importante como invertir su dinero. Si has visto videos que dicen debes entrar en un pánico, salte de eso. Haga lo que es mejor para usted y lo que pueda pagar actualmente. Y si desea arreglar y aumentar su puntaje de crédito, dejaré una herramienta que amo en los comentarios que puedes comenzar a usar. Ahora, si te gustó este video, por favor, subscríbete y presiona el botón me gusta. Y con todo eso, nos miramos hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!